Si usted respeta el mando militar, dice que el mando militar se niegue a todas estas fuerzas en este momento. ¡El pueblo se acolice! ¡A la mando militar es un piso! ¿En general no me va a hacer eso? ¡Basta solo presidente! ¡No estamos en el estado militar! ¡No estamos en el estado militar! ¡El pueblo está primero! ¡Es el contrato militar! ¡GENERAL! ¡GENERAL! ¡No! ¡No saben esto! ¡Vamos en el estado! ¡LUTO NECASÓ! ¡LUTO NECASÓ! ¡LUTO NECASÓ! ¡LUTO NECASÓ! El país hoy está enfrentando un intento de golpe de estado. El gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado, necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intento las golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en casa grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Mueve el golpismo! ¡Que viva! Ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades. ¡Viva la democracia! 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 El señor general Zúñiga ha sido... ¡Viva la democracia! 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 de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático. Nos encontramos en una situación en la que el gobierno nacional se encuentra aquí en Casa Grande junto a su gabinete de ministros, ministras, junto a nuestro hermano, vicepresidente, y junto al pueblo boliviano, y junto a los buenos militares que saben respetar la constitución política del Estado. Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. ¡Democracia! 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 Saludamos al pueblo boliviano que ha noticiado de estos acontecimientos, está aquí rodeando la Plaza Murillo. ¡Gracias! 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 La presencia de todas las bolivianas y bolivianos en redes sociales que se están manifestando en contra de este intentón agolpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, generar incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos necesitamos trabajar para sacar al país adelante. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Gracias. 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 Gracias.